Sí, no más de lo que es el decreto, simplemente es una aclaratoria y reforzando lo que dice el gobernador, es prohibir las reuniones en espacios libres, que está determinada la prohibición de reuniones sociales. Nosotros nos preguntaban, ¿nos podemos juntar en el Paseo del Lago? ¿Nos podemos juntar en el Paseo Sargento Cabral? ¿Nos podemos juntar en una plaza? No, no se pueden juntar en ningún lado. Mi resolución dice que se prohíben las reuniones sociales en los espacios públicos, no churrasqueras en el polideportivo, no quincho, y lo mismo va para el lado del embalse del Carrizal. La costa que pertenece a lo que es el departamento de Rivadavia, se prohíbe que los clubes tengan las churrasqueras ocupadas, los quinchos ocupados, que las balsas no salgan alquiladas al medio del Carrizal, porque tampoco no se sabe quiénes suben arriba de la balsa. Algunos te dicen, ¿somos cuatro primos? ¿Somos familiares? No, 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 nada, no va más, porque ya pasó el año pasado, donde se había permitido que entraran a pescar, que las embarcaciones podían ir la mitad de la permitida dentro de una embarcación. resulta que terminó siendo después de una fiesta en la cual no se podía controlar, porque ¿quién llega al medio del embalse y a quién ponemos nosotros para que llegue a controlar cada una de las embarcaciones que están dentro del embalse? Hoy un embalse que está al 80% es muy grande para poderlo recorrer. Y bueno, lo mejor es que nos quedemos todos en casa y nos cuidemos y esperemos unos días para ver si podemos liberar esta situación. Porque si no, cada vez van a ser más grandes las prohibiciones, cada vez vamos a tener que ir prohibiendo más cierres y es lo que no queremos. Queremos que funcione el comercio, que funcione la industria, que funcione el agro, que todos puedan ganarse su sustento. Pero hay situaciones en las que tenemos que ser más estrictos porque no tiene sentido a veces ni asidero que nos vamos a comer un asado que nos podemos dejar para comerlo entre la misma familia, el mismo hogar. Entonces, no hay necesidad de que hoy nos juntemos 10 o 15 amigos para ir a usar un quincho y comernos un asado entre todos. Ahora, Miguel, ¿qué lío va a tener ustedes? Esas son las restricciones que hemos hecho nosotros. Si no lo acompañan desde Junín y de San Martín es un lío, porque los de Rivadavia se van a ir a la parte del Carrizal que está en San Martín o que le corresponde a otro departamento. No, no tiene nada más que Rivadavia. Y la otra costa pertenece a Luján. A Luján, perdón. Eso quería decir, de Luján de Cuyo. ¿Se pueden ir para ese lugar? Digo, si no lo acompaña el resto me parece una decisión... Yo creo que el resto de los departamentos estábamos todos en sintonía, si no hacen ellos la resolución, pero bueno, el decreto también lo está diciendo. Muchas veces te preguntan, como nosotros estamos en las costas del Carrizal, dicen, ¿cómo nosotros no podemos usar la balsa para ir a pescar? Lo que pasa es que es un deporte. Sí, es un deporte donde estás encerrado entre un espacio de 4 por 5 o más chico. No es lo mismo que un estadio de fútbol, una cancha de basque o de hockey. Lo que pasa, intendente, es que en el decreto se hace hincapié específicamente a las reuniones en casas particulares, pero deja abierta la posibilidad de una reunión social al aire libre, que es lo que estaría restringiendo usted. No más de 10 personas. Claro, claro. Claro, bueno, pero nosotros no, lo hemos cerrado. No quiero reuniones porque si no se nos pone muy difícil controlarlo. Claro, claro. ¿Cuál es la situación epidemiológica hoy del departamento? Usted, hemos charlado con usted hace algunas semanas y estaba preocupado por la situación. ¿Cómo están hoy? Bueno, está complicada como está en todos lados, ¿no? Bueno, hoy al mediodía nos reunimos el Comité de Emergencia Sanitaria, como lo hacemos todos los miércoles. Hoy vamos a tener un informe general de las clínicas privadas, sanatorios, el hospital, de cómo estamos con el tema de vacunación, cómo están las camas ocupadas, cómo estamos con el tema de oxígeno, cómo estamos con el tema de los analgésicos. En fin, vamos a tener un panorama después de las 13 horas en general del desbordamiento. Bien, bueno. Estaremos atentos a eso, Miguel. Queda claro entonces, en Rivadavia no se pueden usar los espacios públicos para reuniones. Esa es la diferencia con el decreto provincial que dejaba una puertita abierta hasta 10 personas. En Rivadavia queda suspendido y el tema del carrizal, que usted es muy claro, lo comparten. En Rivadavia, Luján, del lado de Rivadavia, nada está habilitado para los encuentros sociales. Así de simple, ¿no? En el momento nada. Bien. Miguel, ¿hay alguna feria allí en Rivadavia? ¿Algo al respecto? Porque veo que también les deja la posibilidad de administrar esa situación. También está suspendido. La feria americana, están suspendidos los artesanos y hasta el cine educal es cerrado. También cerramos el cine. Bien. ¿Esto por cuánto tiempo? ¿Hasta nuevo aviso? Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. No tenemos tiempo, tenemos tiempo de cierre, pero no de apertura ni de reforzar más las medidas. Bien. Miguel, le agradecemos mucho el contacto. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias.